...dos minutos, luego congresista Wilson Quispe. Gracias. El Gabinete de la Muerte, cual safari, oliendo azufre y chorreando sangre, nos traen este documento del voto de confianza, donde hondamente nos dicen por el diálogo, pero el diálogo de las balas, de las armas, de los tanques y de los helicópteros. Nos dicen la paz, pero la paz de los cementerios, que hoy nuestros muertos están siendo velados. Nos dicen la meritocracia, y lo que aquí hay es pura mentira, puro rollo, pura chachara barata, que nadie, ni ustedes mismos se lo creen, porque aquí lo único que están haciendo y lo que quieren es defender, como siempre, los intereses de los grupos de poder económico y simplemente para decir que van a apoyar al pueblo unos cuantos centavos. Por lo tanto, esto no vale, no sirve. Lo que ustedes debieron haber traído el día de hoy son sus cartas de renuncia. Debieron haber traído la carta de renuncia de la señora Buluarte y también presos a esos generales que han ordenado disparar. No podemos seguir bajo esta situación. También señalarles, el Congreso no puede ser cómplice de esto. Hoy urge inmediatamente que reconsideremos en el acto el adelanto de las elecciones no para el año 2024, sino para este año. Papelitos quieren, aquí está el proyecto de ley planteado y presentado para que se den las elecciones inmediatamente. Y no nos digan que nosotros somos los dictadores. Estamos planteando aquí la mejor forma de democracia, consultarle a la población si quiere o no, una asamblea constituyente. Y aquí lo que tenemos que separar... Digo. 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 Digo.